Si es amante de los cerros, entonces acá hay una buena noticia para usted. El Cerro La Campana volvió a abrir sus puertas a los excursionistas luego de tres meses en que el acceso fue clausurado por la CONAF, organismo a cargo del lugar. El Cerro La Campana volvió a abrir sus puertas a los excursionistas.